Buenas tardes para todas y todos. Hoy queremos darles la bienvenida a nuestras voces del Borde Sur, un espacio de conversación creado por el Museo de la Ciudad Autoconstruida, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y este espacio nos permite encontrarnos para hablar sobre la cultura y el patrimonio y el lugar que ocupan en la ciudad, especialmente en el Borde Sur. Mi nombre es Nubia Velasco y hoy con Silvia Reyes vamos a estarlos acompañando para hablar y entender un poco más la arqueología y la memoria ancestral, lo que es la ancestralidad. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, primero les vamos a leer un texto sobre ley de garantías. De conformidad con lo establecido en la ley 996 de 2005 y el capítulo único del Código 14 del Código Penal, delitos contra mecanismos de participación democrática, solicitamos a los organizadores y asistentes a este encuentro indicar si se encuentra alguien presente, algún candidato a las elecciones de autoridades locales, gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, consejos municipales o distritales, juntas administradoras locales o voceros de los candidatos. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural deja expresa constancia de no haber invitado a ningún aspirante o candidato a esta reunión, de cumplir con lo estipulado en el artículo 38 de la ley 996 del 2005 y de no permitir ninguna actividad política en esta sesión. Igualmente reiteramos a los asistentes que si hay alguien en esta condición debe proceder a retirarse de esta reunión. Bueno, hoy tenemos dos invitados muy especiales en cabina, se trata de Alejandra Jaramillo y de Jeremy León. En unos momenticos les vamos a pedir que nos cuenten más sobre su trayectoria y queremos aprovechar para darle las gracias a don William Sabogal y a Justin por esta súper invitación aquí a Clásica Radio. Estamos muy, muy contentos. Y si quieres ahora sí, Alejandra, por favor, cuéntanos sobre tu trayectoria de bienvenida. Bueno, buenas tardes para todos y para todas quienes se conectan a este espacio el día de hoy. Mi nombre es Alejandra Jaramillo. Yo soy antropóloga y arqueóloga de la Universidad de los Andes. Tengo una maestría en antropología en la línea de arqueología, especializada en arqueología de género. Actualmente trabajo en el grupo de arqueología del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y he apoyado pues varios proyectos, entre ellos el proyecto del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. Listo. Jeremy, ahora tú, por favor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jeremy Overy. Gracias, Nubia. Gracias a todos y todas. Yo soy geógrafo en formación de la Universidad Nacional de Colombia y ya hace varios años soy investigador geoambiental. Investigo evaluando los impactos por el extractivismo, puntualmente por minería, de distintos tipos de minería, carbón, oro, materiales de construcción, etc. Y por los impactos generados por la extracción de hidrocarburos en todo el país y eventualmente en Sudamérica. Listo. Muchas gracias. Super. Bienvenidos. Bueno, nos gustaría empezar contándoles que el pasado 28 de julio se celebró el Día Internacional de la Arqueología. Es un día que se celebra del 2011 y lo que busca es visibilizar un poco más el trabajo de aquellos que, pues, trabajan difundiendo y conservando y cuidando ese patrimonio arqueológico. Entonces, Alejandra, nos gustaría preguntarte si nos puedes contar un poquito más sobre este día y sobre todo a ti como arqueóloga, pues, porque te parece tan importante que lo conmemoremos. Gracias, Silvia. Bueno, este día surge de un proyecto de un grupo de investigación en Reino Unido que tenían como una apuesta para hacer una plataforma digital que visibilizara el trabajo en arqueología. Es decir, qué hacen los arqueólogos, qué hacen las arqueólogas, más allá, digamos, como del compromiso que se tiene con la disciplina y con la ciencia arqueológica, sobre todo enfocado hacia la difusión y la divulgación del patrimonio arqueológico. Este proyecto se desarrolló más o menos entre 2011 y 2017 y, pues, fue tal la acogida que tuvo la plataforma digital donde se subió que varios países empezaron a sumarse. Y durante el mes de julio se toma como un día en la arqueología y varios colectivos, grupos de investigación, universidades, utilizan esa plataforma para visibilizar, sobre todo, todo el trabajo que tiene que ver con la divulgación arqueológica fuera del campo científico. La arqueología, digamos, es una ciencia que tradicionalmente se ha circunscrito por su divulgación académica solamente. Entonces, esta plataforma logró darle como otra visibilidad, otra visibilización al trabajo que se hacen con las comunidades, a los trabajos que se hacen en campo y darle como una mayor amplitud a la divulgación científica. Listo, Alejandra, muchas gracias. Quisiéramos ahora invitarlos a hablar sobre las huellas de las comunidades prehispánicas que están presentes en el Borde Sur. Para ello queremos invitarlos a escuchar un podcast que hace parte de la serie Sonidos del Territorio. Esta serie es producida por el IDPC, por Fresa Comunicaciones y por algunos asistentes al laboratorio de creación colectiva de las comunidades de Usme, Ciudad Bolívar y el Centro Histórico de Bogotá. Entonces, esta serie de podcast hace parte de otra, de una gran estrategia que tiene el IDPC que se llama Sonido del Patrimonio, que precisamente les queremos invitar a que la escuchen. Entonces, sí, Justin, por favor, nos pones el podcast. Sonidos del Territorio Ciudad Bolívar En este nuevo capítulo de Patrimonios en Plural, estaremos hablando sobre los lugares arqueológicos. ¿Quién les habla? Fernando Plazas. Damos paso a nuestro invitado, Jeremy. Buenas noches, mi nombre es Jeremy Odri León. Trabajo en investigación geológica en todo el territorio. Quisiéramos entender por qué se denomina o se determina que es un lugar arqueológico. Estos sitios arqueológicos están enmarcados o se definen como arqueológicos a partir del estudio de materiales antiguos que nos permiten conocer la vida de sociedades pasadas o pueblos antiguos. ¿Tú sabes puntualmente qué lugares arqueológicos hay en el territorio de Cerro Seco o en Ciudad Bolívar? Hay unos lugares muy geolocalizados, hay algunos puntos distribuidos en el territorio. Sin embargo, primero hay que hacer la claridad que todo el territorio de Ciudad Bolívar y todo el territorio del Borde Sur hace parte de un gran asentamiento de comunidades prehispánicas de los primeros habitantes de la sabana de Bogotá. Ya muchos de esos sitios arqueológicos solo son relictos en la actualidad. En las partes bajas hay una serie de cementerios que se han encontrado en el tunal cerca a la construcción del metro cable. Y posteriormente en las partes altas hay otros sitios arqueológicos que corresponden a sitios de pagamento. Y son pictogramas, son rocas con piedras de otros lugares, digamos que minerales. ¿Tú sabes por qué justamente en estos lugares específicos están estos yacimientos arqueológicos? En las partes bajas habitaban, compartían, generaban sus sitios de... Llegó una aplicación que le permitirá crear su evento deportivo. ClickMatch, descarguela de las principales tiendas digitales App Store y Play Store completamente gratis. ClickMatch, le permitirá organizar equipos, torneos, deportes y en general realizar una innovación en la organización deportiva. ClickMatch. La Bocetería, creación y diseño personalizado. Estampados, confección, impresos y cientos de ideas creativas. ¿Cuál es tu próxima idea? La hacemos realidad en La Bocetería. Contáctanos por medio de redes sociales, Facebook e Instagram como La Bocetería Ideas. La Bocetería, creación y diseño personalizado. Consultorio Odontológico Integral Oralí, Ortodoncia, Estética, Implantes, Endodoncia y Periodoncia. Somos especialistas en el tratamiento de niños, personas nerviosas y adultos mayores. Consultorio Odontológico Oralí, Diagonal 59B, Número 3682 Sur, Teléfono 791-1569, WhatsApp 350-276-2862. Consultorio Odontológico Integral Oralí. Ahora sí, retomemos nuevamente entonces el podcast. Les quería decir que este episodio, los autores de este episodio son Janeth Gallego y Fernando Plazas y trata sobre los lugares arqueológicos. Pues precisamente uno de nuestros invitados que es Jeremy, habla en este podcast, nos comparte todas sus impresiones relacionadas con los lugares arqueológicos. Entonces ahora sí, por favor, escuchemos el podcast. ¿Están estos yacimientos arqueológicos? En las partes bajas habitaban, compartían, generaban sus sitios de habitación y comunidad y en las partes altas iban a hacer pagamento. Y hay una serie de rocas desde Cerro Seco hasta el río Bogotá o hasta el salto de Tequindama. Hay un corredor de pictografías de más de 150 sitios arqueológicos con arte rupestre. ¿Qué uso tenían estos pictogramas? Podrían ser tumbas, podrían ser lugares sagrados, podrían ser lugares de pagamento. Sí, hasta ahora hay muchas interpretaciones, pero no tenemos una certera y cierta totalmente hasta el momento. ¿Cómo está relacionado el arte rupestre, los pictogramas, con el arte actual? Pues habría que definir, por supuesto, el arte actual, pero quizá nada tenía que ver. Si de pronto estas rocas se pudiesen mostrar como galerías, pero sí es una expresión estética propia de ellos y que reprodujeron durante mucho tiempo. Ahora vamos a escuchar algunas voces que nos dan su visión de la relación que tienen los pictogramas con las expresiones artísticas y gráficas. ¿Piensas que el arte rupestre tiene la misma finalidad que el arte actual? Yo creería que no. Siento que en este contexto actual son un poco más como así expresar lo que se siente o contar ciertas verdades coyunturales de lo que está ocurriendo en ese momento, pero no siento que sea ciertos tipos de enseñanzas mucho más profundas o frente al cómo vivir. Siento que no, no hay muchas relaciones. No, yo sí creo que no realmente el arte o lo que tenga que ver con lo visual, también con la escucha, pues tiene una intención. Puede ser para dominar o puede ser para emanciparse respecto a unas inconformidades. Podemos ver el arte que enuncia, el arte que expresa una visión crítica a la realidad, también pues podemos observar algunas que intentan convencernos y yo creo que sí sigue siendo un tablero, pero que es que en la actualidad pues tiene una intención, una intencionalidad sea de dominar o sea de cambiar y transformar lo impuesto. Yo siento que el arte es una forma de comunicar, siento que es una forma de reflejar lo que siente el alma, de reflejar la esencia de la vida, de contar hechos históricos que acontecen. Hacer una obra de arte toma su tiempo, mirarse internamente, mirar qué pasa contextualmente. Para mí sí cumple esa misma finalidad y puedo ver esos pictogramas como una expresión artística ancestral. La pregunta con la que nos gustaría dejarlos sería, ¿por qué a veces no valoran sus creaciones artísticas si desde siempre es una forma de expresión que ha acompañado a la humanidad? Los invitamos a apropiarse de los lugares arqueológicos y patrimoniales del territorio. Les hablo en su locución, Luis Fernando Plazas, Cocinó al Produce, guión y dirección, Janet Gallego, Ojo al Sancocho. Sonidos del territorio, música original a Pulso Produce. Bueno, me parece súper interesante el tema y me gustaría saber un poco más como cuáles son esas pautas para que un sitio sea considerado como arqueológico y otros tal vez no. No sé, Alejandra, si nos puedes contar un poco más sobre eso. Bueno, pues realmente para que un sitio sea considerado arqueológico, lo primero que debe haber es presencia de elementos arqueológicos. La presencia de elementos arqueológicos es diversa. Digamos, no solo tenemos objetos materiales o contextos que nos remitan a las prácticas o a la ocupación que alguna población pudo haber tenido sobre el territorio, sino también otro tipo de evidencias que se ven en el paisaje. Muchos de los territorios que nosotros recorremos o que incluso rodean la ciudad de Bogotá al día de hoy han sido modificados antrópicamente desde hace muchísimos años por las poblaciones que habitaron la sabana de Bogotá. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, en el occidente las huellas de los camellones, por ejemplo, que si bien no son un objeto material, sí son una transformación del paisaje para un uso específico de una población. O tenemos también los sitios de arte rupestre o sitios, digamos, con alguna intervención antrópica. Ya lo mencionaba Jeremy en el podcast. Sitios que también pueden estar enmarcados dentro de la lógica de pagamentos. Y gracias, digamos, a estas interpretaciones y a la presencia de estas intervenciones del pasado, podemos considerar que un sitio sea arqueológico. Perfecto. Jeremy, por ejemplo, te estábamos escuchando ahorita en el podcast mencionar algunos lugares. ¿Qué otros lugares que hagan parte del territorio de Cerro Seco o de Ciudad Bolívar nos podrías hablar? En sí, digamos que hay unos lugares muy puntuales, sí, pero con lo que nos comentaba Alejandra, el paisaje del borde sur de Bogotá y sabana, más allá, hace parte de todo este concepto arqueológico, que iba desde el salto de Tequendama, donde se encuentran los primeros habitantes o se reportan los primeros habitantes de la sabana Bogotá hace más o menos 14.000 años. Y desde allí, el valle, el río Bogotá, subimos a Soacha, seguimos de Soacha a Cerro Seco, de Cerro Seco a Mochuelo, Pasquillita, Pasquilla, hasta llegar al nacimiento del río Tunjuelo, en el páramo de Sumapaz, donde está la laguna del Tunjo, y entonces luego cerramos el borde sur, esa media luna, la vamos cerrando por Usme, San Cristóbal, se conecta con los cerros orientales, entonces ese paisaje es muy grande y entonces hay que puntualizar escalas, en unas escalas pequeñas o de detalle, en escalas de detalle, están todos estos elementos arqueológicos como piedras, piedras con arte rupestre, en canoas, en el valle del río Bogotá, o elementos que se encuentran en las excavaciones, o representaciones que son más abstractas al paisaje, y como lo decía Alejandra, un camellón, o una laguna, pero esa laguna no es natural, hay lagunas que tuvieron su intervención para un uso práctico y adaptado a las particularidades ambientales del borde sur, que es la sequía. Entonces, como interactuaron en el occidente con los camellones, interactuaron en las partes altas del suroccidente, con canales en Cerro Seco y Canales, está el Puente del Indio que si bien no tiene, o sea no se puede decir directamente que lo hizo una población indígena, pues hace parte de una adaptación que es más antigua a unas canales que están en la parte alta, entonces, ¿cómo interactúan las sociedades actuales con lo que encontraron en un paisaje del pasado? Si aquí ya habían canales, entonces seguimos construyendo canales, con otras prácticas, con quizá otras técnicas, pero la misma intencionalidad. Entonces, por todo el territorio del borde sur, muchas pictografías, en excavaciones, el paisaje en sí es algo más grande que un sitio, pero hay, por ejemplo, por decir un dato, más de 300 piedras con arte rupestre están reportadas en ese corredor. Muchas gracias. Ahorita estabas mencionando, Usme, quisiera pasar a preguntarte, Alejandra, sobre el Parque Arqueológico y el Patrimonio Cultural de Usme precisamente, ¿qué implicaciones tiene que este parque sea el primero en Bogotá con estas características? Y tengo entendido que es el octavo en el país, que tiene estas características de ser un lugar arqueológico, y ¿cómo dialogan los sitios arqueológicos precisamente con el parque? Bueno, el caso del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme es bien interesante. Surge, digamos, esta idea a partir de un gran hallazgo que se dio entre 2006 y 2007, en el territorio del borde urbano-rural. Metro Vivienda iba a ser la construcción de un proyecto de vivienda de interés prioritario. Las comunidades campesinas estaban organizadas en lucha y en defensa del territorio, de la detención, de la expansión urbana, y cuando Metro Vivienda empieza a hacer las excavaciones en el sitio donde hoy se emplaza el parque, se encontraron una diversidad de hallazgos arqueológicos. La comunidad campesina fue la que defendió el hallazgo, la que detuvo, logró detener las obras, y llamar la atención a las autoridades competentes sobre lo que se estaba encontrando allí. Entonces, ese surgimiento es bastante interesante porque implica también la conexión entre esta presencia del patrimonio arqueológico y cómo las comunidades aledañas a él se apropian de ese patrimonio para defenderlo, para defender el territorio, para entender que la visión del territorio es mucho más amplia que sólo un lugar que estaba despejado para poder ser construido. A partir de eso se empiezan a hacer estudios arqueológicos, y en el 2014 logra declararse por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que es la entidad competente en patrimonio arqueológico a nivel nacional, se declara esa área como área arqueológica protegida. En Colombia tenemos 23 áreas arqueológicas protegidas. Hacienda al Carmen o el Parque Arqueológico es una de ellas, y es la primera que se encuentra circunscrita dentro de una ciudad. Eso ya es bastante importante porque hay una mirada, usualmente que el patrimonio arqueológico se encuentra es a las afueras de las ciudades, en territorios rurales que no han sido intervenidos, y pues eso es, digamos, es una gran mentira. Nosotros convivimos con el patrimonio arqueológico en nuestra cotidianidad, en la ciudad de Bogotá, en el centro histórico, por ejemplo, caminamos sobre sitios arqueológicos que desconocemos. Entonces, es bien importante lograr la protección de un área arqueológica protegida dentro de una ciudad porque nos permite también entender un modelo de ciudad diferente, una visión de ciudad que empieza a dialogar con un patrimonio que puede ser invisibilizado y que tiene, digamos, también unas connotaciones acerca de los vínculos que se pueden tejer comunitariamente, socialmente, académicamente, frente a cómo esta ciudad ha sido construida desde épocas prehispánicas. A partir de la declaratoria, pues, se empieza como todo el proceso alrededor y, pues, en esta administración se logra impulsar el proyecto de crear un parque arqueológico y del patrimonio cultural. Como tú lo mencionabas, sería el octavo a nivel nacional y, digamos, el valor o la apuesta que tiene el instituto precisamente de tener este parque es que es un parque que permite hablar desde las relaciones de los patrimonios, es decir, entender que los sitios arqueológicos no están aislados, están sujetos a tensiones, están inmersos en contextos sociales, económicos, políticos, y que hay unas comunidades que tienen diferentes reclamos y diferentes aproximaciones. Entonces, este parque permite sus diálogos comunitarios, tiene una apuesta desde la arqueología pública, desde la arqueología comunitaria, pero también desde la visión del Instituto de la Integralidad de los Patrimonios y, por tanto, es diferente a los parques tradicionales que tenemos en Colombia, porque no solo hablan, digamos, como de la divulgación científica, del hallazgo arqueológico, sino eso para qué nos sirve, para qué nos sirve entender el patrimonio arqueológico, cómo nos relacionamos con él. Entonces, son unas apuestas más por generar estos diálogos vinculantes con las comunidades. Súper, sí. Retomando lo que decías, como de las miradas que nos da, como estos hallazgos arqueológicos y cómo, pues, haber encontrado eso, nos cambia un poco la historia que ya conocíamos. Quería preguntarles, pues, a ambos, si a ustedes, cómo les parece que la arqueología nos ayuda a construir sentidos de diversidad. Entonces, no sé quién quiera empezar. Bueno, pues, yo he trabajado con varias comunidades indígenas en el país, no desde la arqueología, sino desde la geología, desde la evaluación de impactos mineros, y todo esto para proteger el territorio de esas comunidades. No desde una perspectiva de la ciencia, sino desde la perspectiva de protección de sus territorios, de cómo ellos los coinciden. Y lo que ha pasado, lo que uno siempre se encuentra, es que defienden el territorio principalmente de la ancestralidad. Entonces, ahorita en el sur de la Guajira, que voy seguido y trabajo con comunidades negras, ellos plantean que no puede haber una mina pensando en sus saberes ancestrales y en lo que han hecho durante mucho tiempo sin soltarlo, sin más de 500 años. Y entonces defienden su territorio, no por lo que puede llegar, no por lo que van a tener, sino por lo que ya tienen y han mantenido. Los Guayú más arriba, igual, ellos no están defendiendo unos elementos desde una visión utilitaria. El agua no se defiende porque necesitamos agua para beber, sino desde una ancestralidad. Y así es en todo el país, igual con los campesinos. También lo expresan así en Antioquia, en Jericoantioquia. Lo expresan como algo que llevan haciendo mucho tiempo, mucho tiempo, quizá no miles de años. Y pues ahí es importante definir hasta dónde va la arqueología, pero que sí retoman unas prácticas y las quieren mantener. Desde allí entiendo que nace una diversidad, porque es interactuar temporalmente con otros, y es interactuar temporalmente con lo que hacían, o sea, es no soltarlo. Cuando uno suelta, pues ya no hay diversidad, porque en sí mismo, en mi sociedad actual, ellos desde la ancestralidad tienen un mundo muy diverso, precisamente porque han interactuado con el de antes, y el de antes, pues con el de antes, y entonces se crea una línea, un medio, espacio temporal en donde nada se mueve desamarrado. Ellos crean su diversidad desde ellos mismos, pero teniendo en cuenta quién estaba ahí, y qué hacía, y cómo lo hacía, y no quiere decir que esto no es una visión, no es una visión retrógrada, no es quedarse en el pasado, para nada es quedarse en el pasado, precisamente interactuar con el pasado da esta visión de diversidad, pero también de avance, por decirlo en otras palabras. Y eso es lo importante también del parque, del parque arqueológico en Usme, y es que ahora una ciudad, una ciudad moderna, está interactuando con el pasado, y no es para que nos vayamos allá, sino es para devolvernos, pero es para que tengamos un reflejo de quiénes somos actualmente, y eso es bastante diverso. Yo solo agregaría que la arqueología es una ciencia muy bonita, porque nos permite conocer de distintas formas esas dinámicas sociales que ocurrían en el pasado, es decir, a través de un sitio arqueológico, por ejemplo, como Hacienda del Carmen, no solo podemos entender esos diálogos que habían entre la vida y la muerte, y cómo eran esas relaciones que se tejían entre los vivos y los muertos, que para ellos precisamente eran sus ancestros, porque no era una agencia que hubiese terminado, sino que seguía presente en cómo la comunidad tomaba sus decisiones, cómo se organizaba, pero también nos permite hacer otras lecturas frente a los roles que jugaban allí. Entonces, por ejemplo, conocer desde la diversidad cómo eran las infancias en el pasado, cómo los niños y las niñas tenían esa agencia, qué roles cumplían, o cuáles eran precisamente los roles que tenían las mujeres en el pasado, permite conocer también las identidades en todo un tejido social y económico. Y Hacienda del Carmen es un sitio arqueológico que permite conocer y entender esa diversidad, porque es un sitio que conecta. Yo siempre digo que es muy bonito cuando uno va al parque y puede ver la cercanía y la conexión que se tiene, por ejemplo, con Sumapaz, por ejemplo, con los Llanos Orientales, con el Valle del Magdalena, a través de las diferentes evidencias arqueológicas que hemos encontrado, y cómo eso nos hablan de poblaciones que estaban en constante contacto. No era como este imaginario que tenemos de una población ubicada en un sitio y la otra en otro, sino que eran poblaciones que tenían comunicación, que intercambiaban, que tenían dinámicas sociales complejas, jerárquicas. Entonces, la arqueología es bonita porque nos permite hacer esas diversas lecturas del pasado y también ver que no estamos muy lejanos de entender esas formas de organizarse y de asentarse en el territorio. Hoy en día, la arqueología nos permite conocer esas formas en las que las comunidades operaban en el pasado para, como le decía justamente Jeremy, entender cómo nos movemos hoy como sociedad. Y, por ejemplo, algunos patrones no los hemos cambiado. Seguimos asentándonos en los lugares de aterrazamiento, igual que ellos. Tenemos unas lecturas sobre el territorio, hoy en día, digamos, mediadas por la tecnología, pero, por ejemplo, las comunidades del pasado también hacían esas lecturas del territorio, donde era mejor asentarse, conocer, digamos, los ciclos para hacer sus asentamientos sostenibles, sus cultivos. Y son las mismas lógicas de pensamiento hoy en día con unas herramientas que ellos no tenían, pero nos permiten hacer esas conexiones que no estamos tan lejanos de nuestros antepasados. Así es. Pues, muchas gracias por hablarnos de la importancia de la arqueología, de los lugares arqueológicos, y quisiéramos profundizar un poco con la relación que se tiene. Los escuchábamos mencionar la palabra ancestralidad, nuestros antepasados, nuestros ancestros. Quisiera invitarlos a escuchar otro podcast, precisamente, de nuestra serie Sonidos del Territorio, que está dedicado a la memoria ancestral. No eres suficientemente sabio si no escuchas tu pasado. Y en este podcast, habitantes de Usme, Bosa y San Cristóbal evocan recuerdos y nos cuentan a qué le suena la ancestralidad. Justin, por favor. Sonidos del Territorio Usme Todas somos flores en el jardín del gran espíritu. Compartimos una raíz común y la raíz es la madre tierra. Abuelo David, de Pueblo Job. Hoy que la memoria de tu pasado forja tu presente y futuro, ¿qué recuerdas de la ancestralidad? Mi nombre es Esmeralda Alonso, y el recuerdo que tengo sobre ancestralidad son las salidas pedagógicas que tuve en primaria. Uno fue al Museo Nacional y viene a mi mente el Tunjo de Oro y la otra es el Museo Nacional en donde se expuso los escudos de los conquistadores. Mi nombre es Jonathan Silver. Miraba por primera vez con un telescopio y miraba lo brillante y lo hermosa que era la luna. Y ese es el recuerdo que se me dio en la cabeza cuando me dicen la palabra ancestral. Me llamo Miguel y pues, bueno, un recuerdo que yo tengo con la ancestralidad es, no sé, como mis viajes constantes a museos y me dio mucha impresión, por ejemplo, una momia que hay en el Museo del Oro y no sé, se ve como perfectamente como el cráneo, bueno, todavía no se ve como la momia tuviera carne, pero en cierta forma no ve como si ella estuviera ahí sentadita, ahí como viéndolo a uno. Y no sé, fue como bastante impactante para mí. Hoy, cuando el pasado hace parte de tu presente y futuro, ¿a qué te suena la ancestralidad? Mi nombre es Diana. La ancestralidad me suena a la cocina de mi abuela o mi madre, mientras preparaba los remedios naturales para cuidarme que con frecuencia tenía mis malestades. Ahora soy yo quien cuida de mis mellizas, tengo un par de mellizas y cuido de ellas de la misma manera. Me suena a mis ancestros, mujeres fuertes quienes resistían para que yo como mujer pudiese tener un mejor futuro. Y quienes están presentes en mis oraciones, me encomiendo en distintas ocasiones. También lo puedo relacionar con la mano y el trabajo de tierra, con la que frecuentemente vi trabajar a mi abuela y a mi madre, con las que resistían por la soberanía y la necesidad de contar con espacios tranquilos, desde los sentidos y los olores y los sonidos. Celina González, para mí la ancestralidad es algo que está intrínseco en el ADN y en la memoria genética, pero asimismo también en el espíritu. Considero que estas dos vertientes de caminos afectan tanto a nuestros procederes como a nuestras decisiones. Así como nuestros ancestros consideraron prudentes ciertas acciones en su presente, asimismo nosotros estamos siendo ancestros de una generación que se verá afectada evidentemente por nuestras decisiones. Así que considero que es muy importante la ancestralidad en ese sentido. Mi nombre es Bruce Alejandro Castellanos y bueno, creo que la ancestralidad está directamente relacionada con esta serie de prácticas, creencias, rituales de una cultura que prevalecen y tienen vigencia a través del tiempo y que seguramente tiene sentido bajo el orden de esa misma cultura que dio origen a esas prácticas. También creo que suele relacionársele con lo místico, con el pensamiento mágico, entre comillas, y con lo primitivo. La ancestralidad implica un impacto fuerte tanto en el reconocimiento de las personas como en el de los territorios. La comprendemos como una relación espiritual e histórica que establecen las personas con sus antepasados, donde sus relaciones desde el vínculo familiar, territorial, étnico y sociocultural. La ancestralidad permite el compartir de una historia en común que supera grandes diferencias tanto territoriales como múltiples dimensiones culturales. Taigos, no eres suficientemente sabio si no oyes tu pasado. ¿Tus oídos están dispuestos a escucharlo? ¿Y ustedes, a qué les suena la ancestralidad? Este podcast fue realizado por Paola Navarro, Edith Vargas y Esteban Balcarce. Sonidos del territorio. Música original, Kevin Esteban Balcarce, el montaño. La nueva avenida 68 tendrá 17 kilómetros y ciclorruta. Hoy, más de 117 mil personas tienen un trabajo en las obras públicas de la ciudad. Esta vía alimentará el mercado de Bogotá y conectará con cinco vías arterias. Soy Paola Bolaño, soparadora de minicargador de la obra de avenida 68. En su cumpleaños 485, Bogotá tiene mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. La nueva avenida calle tendrá 7.4 kilómetros y alimentará la línea 1 del metro. Getro, 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 getro. Hoy, más de 117 mil personas tienen un trabajo en las obras públicas de la ciudad. Los compañeros y yo están muy contentos de los avances. Andrés Ángelos y ciclorrutas nuevas. Soy Germán Gómez, operador de esta hora. En su cumpleaños 485, Bogotá tiene mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. La extensión de la avenida Caracas tendrá 4.2 kilómetros y ciclorruta. Hoy, más de 117 mil personas tienen un trabajo en las obras públicas de la ciudad. Vamos a tener en doble carriles, andenes amplios para disfrutar del espacio público. Soy Diana Vergara, inspectora de la ampliación del proyecto Caracasor. En su cumpleaños 485, Bogotá tiene mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. El plan más divertido para el mes de agosto es elevar cometa. Por eso te invitamos a hacerlo en lugares seguros, lejos de las cabinas y pilonas de Transmicable. Identifica los sitios donde puedes volar tu cometa para que junto a tus familiares y amigos disfrutes los vientos de este lindo mes y sigamos viajando en Transmicable de manera segura. Recuerda, si a Transmicable quieres cuidar, la cometa lejos debes elevar. Bogotá tiene mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, quisiera que retomáramos la pregunta que escuchamos en el podcast, la última pregunta y que la contestemos aquí en la mesa. Y que los que nos están oyendo por Facebook, si nos quieren dejar la respuesta por los comentarios. Y es la pregunta de ¿a qué le suena la ancestralidad? Pues a mí personalmente la ancestralidad me suena y creo que Jeremy lo dijo. Y yo me imagino es como una cadena, porque para mí la ancestralidad son como esas memorias y saberes que vienen de nuestros antepasados y pues en una escala menor en mi familia pues sería, no sé, mi abuela, mi abuelo, que se le pasó algo a mis papás, mis papás me lo pasan a mí y yo se lo pasaré en algún momento a mi sobrina. Y que me parece muy bonito que no dejemos olvidar porque son memorias y Jeremy lo decía, son como, es parte de nuestra historia y pues es lo que nos hace ahorita quienes somos. Nubi, ¿a qué te suena la ancestralidad? Definitivamente me suena a nuestros orígenes, a nuestros antepasados, me suena a la lengua de los pueblos tradicionales, me suena a mujeres trabajadoras y a hombres luchadores. Y que en estos tiempos aún llevamos, como que heredamos todo eso que en el pasado muchas personas hicieron o fueron. Creo que a eso me suena la ancestralidad. Bueno, a mí la ancestralidad me suena a memorias y a historias. historias que se han venido heredando de familia en familia, de grupos humanos a grupos humanos, que nos permiten no solo conocer de dónde venimos, sino de quiénes venimos, que eso también es muy importante. La ancestralidad me suena a los lugares, a los territorios y a las prácticas de quienes ya nos antecedieron y nos dejaron como manera de un legado y como manera de un regalo. Yo retomo en esas dos últimas palabras, son bonitas, legado y regalo. Y para mí la ancestralidad, de pronto porque he investigado en geología, va muy, 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 muy lejos. Y lo relaciono a varias comunidades a las que uno les pregunta quiénes son sus ancestros, las rocas, quiénes son sus ancestros, el agua, las plantas. Es muy diversa la ancestralidad en el sentido en el que se puede desligar de lo humano, o de las personas, para que no pensemos la ancestralidad netamente en que nuestros, los abuelos de nuestros abuelos. Y entonces, ¿quién le enseñó al primero? Podría ser la pregunta. Si no tenía abuelo, o lo tenía pero no interactuó con él. Entonces, el paisaje también nos enseñó muchas cosas, la naturaleza nos enseñó muchas cosas, y que es precisamente lo que nos sostiene. Entonces, para mí la ancestralidad es recibir esos regalos, es recibir lo que se nos da, pero que no siempre nos los dan de mano a mano, no siempre nos lo da una persona, sino nos lo da el entorno con el que convivimos, y eso es mucho. Entonces, la ancestralidad, obviamente me lleva al pasado, pero a cómo recibimos esos regalos, cómo los valoramos, cómo los cuidamos, cómo los guardamos, y cómo se los volvemos a dar a otro. Entonces, como decía Silvia, es la cadenita, sí, pero esa cadenita no es solo entre manos, sino entre un mundo complejo, que tiene muchos ancestros, que no sabemos quiénes son, pero que, digamos, nos habitan. Entonces, para mí la ancestralidad está allí. Bueno, muchas gracias. Quisiera preguntarle a Alejandra y a Jeremy, ¿en qué momento en Colombia, o especialmente en Bogotá, se le empieza esa importancia a la ancestralidad? ¿En qué momento las universidades incorporan en sus cátedras el tema de la memoria ancestral? ¿Y por qué? Ya estábamos escuchándolos, pero ¿por qué es importante, cada día es más importante hablar de la ancestralidad? Bueno, si pensamos en ancestralidad en Colombia, a mí se me vienen dos grandes antropólogas a la cabeza, Nina de Friedemann y Alicia Duzán de Reigel. Ellas empezaron sus estudios, Nina con énfasis en las poblaciones afrocolombianas, y Alicia desde los estudios de la diversidad cultural e interétnica. Yo creo que ellas logran posicionar, digamos, dentro del desarrollo de la antropología en Colombia, estos dos temas de no solo la antropología que observa y registra unas prácticas, sino la interacción con las sociedades que estás queriendo aprender de, no solo como llegar como científico social y registrar unos eventos o unos fenómenos, sino también interactuar con ellos, entender de dónde vienen, entender cuáles eran sus prácticas, entender por qué están en ese lugar, la valoración. Alicia lo lleva más a la arqueología, pues ella era antropóloga y arqueóloga, y yo creo que desde ahí nace este, digamos, este interés por entender la ancestralidad, no solo desde el registro, sino desde la conexión. Pero ya, digamos, es más un auge que se da, sobre todo en los programas de antropología en Bogotá, que vinculan la multivocalidad, que vinculan el trabajo con las comunidades, más hacia los 90, hacia los 2000, y en la arqueología un poco más tardía, después de los 2000. Hay algunos trabajos, efectivamente, de arqueólogos y arqueólogas que empezaron a entender la ancestralidad, a entender no solo el registro, no solo la lectura del registro o de la evidencia o del objeto como tal, sino el vínculo que ese objeto pudo haber tenido con una comunidad. Pero, pues, digamos, en la arqueología sí se da ese desarrollo, es después de los 90, dentro del ámbito académico, y en la práctica, pues, mucho más reciente. Realmente son, no son tantos los trabajos que uno puede encontrar de ejercicios de arqueología comunitaria, de ejercicios que nos remiten hacia entender la ancestralidad y cómo un objeto que nosotros desenterramos del pasado puede contarnos historias también y unos vínculos con las personas y con las comunidades presentes, que era lo que decía del parque y de esa posibilidad que nos permite poner en el presente conversaciones del pasado. Perdón por mi parte, yo ahorita mismo recuerdo una historia que me contaba Martin Von Hildebrandt, él es premio Nobel alternativo de ambiente y ha estado más de 50, casi 60 años trabajando con comunidades indígenas en el Amazonas, precisamente cuando él era muy joven lo envió allí Rachel, Rachel, Rachel. y él era, o sea, en ese momento la arqueología era, como le decía Alejandra, más fijada en lo descriptivo, en qué hacen, cómo viven, qué comen, cómo interactúan, etc. Entonces, envían muy joven a Martin, Martin llega allá como realmente sin saber qué hacer, él en su historia cuenta, ojalá después podamos hablar de ello, es muy bonita, cuenta cómo llegó allá simplemente porque se sacó el apéndice y pues ya se la había sacado, pero no puedas aprovechar que si se la tuvo que sacar, y dijo, pues yo me voy. Cuando llega allá, tiene que hablar con el chamán en el río Apaporis y el chamán le hace dos preguntas muy básicas y elementales y le dice, ¿a qué viene y cuánto tiempo se va a quedar? Entonces, Martin, chino, sin saber, pero desde su visión de la antropología y de la arqueología que traía por sus profesores, pues dice, no, yo no les puedo decir, yo vengo a verlos, a analizarlos, a estudiarlos, yo, sí, no, yo qué le digo, no, pues yo vengo a escuchar historias, entonces, así como con miedo, yo vengo a escuchar historias, ¿cómo así escuchar historias? Sí, cuentos. Entonces, bueno, pues el chamán diría, este blanco está raro. ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Y él, no, yo, 15 días, me va a quedar 15 días. El chamán le dice, o sea, usted vino 20 días, se demoró llegando y solo se va a quedar 15 para devolverse otros 20. No, si se puede más, pues yo me quedo más. Entonces, bueno, ahí miramos. Siga, nos vemos esta noche. En la maloca. Se sentaron todos, se sentó Martín y el chamán empezó a contar cuentos, empezó a contar una historia y Martín escuchó, 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 media hora, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas y entonces se apagó el velón que estaba iluminando adentro en la maloca. Y todo quedó en total oscuridad y en silencio. O sea, el chamán de repente dejó de hablar. Entonces, pasó media hora, pasó una hora, pasó hora y media en silencio y entonces Martín dijo, no, yo creo que ya todo el mundo se fue a dormir y me dejaron acá. O sea, ya él se despidió, yo no me di cuenta y me dejaron aquí. Pues como soy el blanco nuevo, pues me la haría. De repente sonó el aire que tomó el chamán nuevamente. Sí, respiró así como volviendo y retornó al cuento. Lo que él estaba haciendo era hablando con sus antepasados, hablando con sus ancestros y con los dioses, pero dentro del cuento. Entonces él se ausentó para ir a solucionar cosas en el mismo cuento y cuando ya las solucionó y las habló con los ancestros que eran personajes dentro del cuento, regresó a retomar la historia. Y entonces duró horas, eso, sí, y Martín dijo, no, la embarré. Yo puedo decir otra cosa, pero si este fue el primer cuento, pues no me imagino cómo serán los demás. Así pasó 50 años entendiendo esa ancestralidad para construir pues ya otro proceso que fue la consolidación de más de 20 millones de hectáreas protegidas para la Amazonía, para los indígenas. Entonces, de allí, como que, sí, yo aprendí a eso. La ancestralidad se desliga de muchas cosas que dependen de nuestra visión y parten más bien de la visión que tiene el otro y que fue simplemente de cuentos, 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 y a partir de cuentos construyeron el mundo. Y a partir de cuentos construyeron un mundo material y un mundo de 20 millones de hectáreas que no dependieron de Martín, sino de la organización comunitaria de esas personas que no sabían cómo traer el mensaje. Y termino con esto del mensaje y es que Martín en su momento viajó y le dijo al chamán necesitamos que estas tierras estén firmadas y tengan una titulación, tengan un papel donde digan que son de ustedes. Y entonces el chamán le dijo, no Martín, no, no, a mí no me ofrezca esas cosas. Martín, ¿por qué? Porque esto no es de nosotros. Yo no puedo tener unos papeles que digan que esto es mío porque entonces mis ancestros qué van a decir si esto es de ellos. Entonces Martín le dice, pero los tenemos que tener, o sea, es una necesidad. No Martín, mira, hagamos algo. Usted no entiende muchas cosas de lo que nosotros entendemos y por eso cuando le cuento cuentos usted las entiende y ahí vamos entendiendo. Yo no entiendo ese mundo blanco sinceramente, porque yo no puedo tener un papel que diga que algo es mío cuando no lo es. Entonces, como usted sí entiende ese mundo blanco, usted va y negocia esas tierras y nos trae el papel que diga que las tierras son de nuestros ancestros. Es para Martín esa tarea de mediar lo ancestral con una visión moderna y pues gobernada por un modelo económico muy, o sea, netamente económico. Allá depende de lo cultural, allá depende de un sistema de conocimiento muy diferente, pues mediar eso fue muy difícil. Entonces, la ancestralidad es como para, no les quiero decir, pero para sacar una enseñanza de ellos y de dónde está la ancestralidad y cómo dinamizamos con ello. lo que tú dices sí, vamos a tener que hacer otro programa sobre este tema porque está muy interesante y hay mucho que hablar exactamente. Para finalizar, quisiéramos pedirte Alejandra que sabemos que el Instituto de Patrimonio Cultural le apuesta a la arqueología pública y comunitaria porque nos cuentas en muy breve en qué consiste este tema. Bueno, básicamente parte de un principio y es entender que lo arqueológico es un bien público, es decir, es nuestro patrimonio y por tanto como bien público debe estar abierto a las discusiones, a los debates, a las tensiones que se pueden generar. Yo lo decía anteriormente y es entender que los sitios arqueológicos no están aislados, están sujetos a toda una clase de presiones territoriales, de comunidades, están inmersos en unas dinámicas sociales y culturales y permitir verlos como un elemento público y de discusión pública no sólo genera mecanismos efectivos de apropiación de ese patrimonio sino de protección del mismo. Y desde allí parte, digamos, estos escenarios que hemos venido abriendo sobre la arqueología comunitaria, particularmente hemos trabajado con niños, niñas y adolescentes de Usme entendiendo cómo ellos y ellas tienen una voz sobre el patrimonio arqueológico, cómo le hacen preguntas al patrimonio arqueológico para entender también su territorio. Entonces, esa es como la apuesta que tenemos desde el instituto. Muy, muy chévere. Realmente siento que aprendí muchísimo pero ya lastimosamente nos toca cerrar. Entonces, ya para cerrar, pues gracias nuevamente a nuestros invitados Alejandra y Jeremy, a Justin y a William y al equipo de Clásica Radio por el espacio y los invitamos a escuchar, pues no, a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestra página web del IDPC para que conozcan nuestra nueva serie de video podcast en Voz Alta a la Cultura Habla que es un espacio de conversación sobre la ciudad, cultura y el patrimonio y muy próximamente estaremos lanzando nuestro tercer episodio que va a estar súper interesante para que no se lo pierdan. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.